Ay, 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 Cristóbal llegó, no se fue y armó tremenda jarana Maestro, a jaranear Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima Bendita Escuchó una jaranita que abajo el puente se armó Dijo tierra americana, soy el que pisa primero Pero, palabra que quiero conocer a las peruanas Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima Bendita Escuchó una jaranita que abajo el puente se armó Dijo tierra americana, soy el que pisa primero Pero, palabra que quiero conocer a las peruanas Ya hay que ver qué buena pinta tenía la niña María Cuando aquí de su ventana escuchó una serenata Cantada por los troveros, con todo garbo y salero Y dijo casi entre sueños, ole con ole, ay, qué bueno Y se armó la jarana en la tierra de los virreyes Los gitanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón repetían Ese papeo, vamos papeo, ese papeo Palmero subía la palma Y Cristóbal se coló en la jarana Y al compás de su guitarra y castañuelas Se tembló de una limeña bien de triana Y para quedarse en Lima quemó sus tres carabelas Óigame Noche de club, plan de quemar Los tragos vienen y van No me digas, carrendita Vamos a chatear esta noche Pa' mandarnos un tuit Y dice Noche de club, plan de quemar Los tragos vienen y van Donde es el plan pa' jaranear Que esta noche hay que farrear Hoy viene el gato trayendo el dato De otra criolla jaranita Se ha armado en la villanita De rompe y raja una farra El pisco se toma en jarra Y es hasta de mañanita Oye, carretas aquí es el tono Pasen de frente al fondo este el bar Y onda la dueña del santo Que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse Con los que toman desde temprano Pásame la copa hermano Que quiero hacer un salud Bailemos de punta y tata Pa' quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre a la gila Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos No importa el raje Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Salud, salud, saludcito Que abro otro piquito para resbalar La papa, la guancaína Que allá en la cocina Me acabo de tirar Ya iremos de madrugada En un colepato Hasta la parada A calmar la tranca Se encina Con un criollazo Caldo de gallina Oye Salud, salud, saludcito Que abro otro piquito Para resbalar La papa, la guancaína Que allá en la cocina Me acabo de tirar Ya iremos de madrugada En un colepato Hasta la parada A calmar la tranca Se encina Con un criollazo Caldo de gallina Caldo de gallina No rumbo de mal